Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Fred Freire. El día de hoy vamos a indicarles cómo funciona este nuevo evento Royale Rosa, así que quédate hasta el final. Pero antes vamos a ver lo que están dando por recargar diamantes. Vamos a esta parte de aquí. Lo que me llamó la atención es esta skin de mochila. Miren amigos, se ve súper bacán. Esto lo puedes obtener con recargar 500 diamantes, así que ya saben amigos, si les gusta. Bien, vamos ahora sí al evento Look Royale. Aquí está. Entonces vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a ver los premios que tenemos aquí. Tenemos esta skin paquete a ritmo de la rosa, que está súper bacán. Tenemos también esta katana. Lo que me gusta más de este evento es este mote corazón roto. A ver, vamos a intentar sacar este mote amigos, la verdad. Solo quiero esto. Bien, ¿cómo es que funciona? Si tienes suerte puede que sacas con 9 diamantes cualquiera de estos premios. Si no, pues toca reunir estos token rosa para intercambiar. Si no me equivoco, este mote cuesta 60 tokens para poder intercambiar en la tienda. A ver, entonces vamos a hacer los giros. Primeros giros están en descuento. Bien, vamos a empezar haciendo giros de 5 para ver qué onda. Si logramos sacar el emote. Ok amigos, deseenme suerte. 5 giros cuesta 39 diamantes. A ver, ay no amigos, no sacamos nada. Solamente nos dieron basura. Seguimos en descuento. Vamos a hacer otro giro. De 39. De una vez amigos. Quiero sacar el emote de corazón amigos, la verdad. Ay no, F de foca. Que vamos a gastar 100 diamantitos. Vamos a hacer un giro de 9 diamantes. Ay no, nos dieron 5 tokens de flor. Tenemos 23, no nos alcanza amigos. Ay, vamos a hacer otro giro de 5. Uy, qué mala suerte, no nos dieron nada. 31. Nos faltan casi 25 tokens para poder intercambiar con el emote. A ver, vamos a hacer otro giro de 39. Ay, esta vez no nos fue bien. Tenemos 43. Ay no, nos dieron solamente uno. Ay amigos, ahora sí creo que no nos van a dar. Si vieron. 58. Bueno, solamente nos faltan. Creo que con esto ya sacamos chicos. Sí. Bueno, vamos a intercambiar con el emote. La verdad me gustó mucho. Solamente por eso gastamos diamantes. Bien, vamos a la parte de tienda. Y vamos donde dice canjear. Token flor. Y acá tenemos amigos el emote que me encanta mucho. Vamos a intercambiar con esto. Ok. Bueno amigos, eso sería todo. Bueno, nos tenemos 8 tokens de flor. Vamos a intercambiar. Con los tokens. Ok. Ya no nos alcanzó más. Bueno amigos, gracias por ver el video. No te olvides de suscribir y dejarme tu like. Hasta la próxima.